EL CHAPO Ya por los magos listos para chacoñance vamos a atacar la brecha No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no Muy bien Porque la perseguía a la montaña ahí Y ahora está bien más allá de hacer sentido Bueno, vamos a ir a botar las pociones ahí. Creo que todo voy a subir de nivel a esta gente, entonces lo necesitamos, Dorian, este dao, osea de que de fuego y hielo. Bueno, tengo... ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Muy bien. ¿Qué es lo que? 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 Esa es mi mierda. Esa es mi mierda. Esa es mi mierda. Esa es mi mierda. ¿A coger qué? Bueno, este bicho es de hielo. Armas... Yo voy a grabar. Me voy a grabar. Evacua. No me voy a grabar. 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 Ya voy no me digan afuera. Vamos a volver a la iglesia. Vamos a volver a la iglesia. Vamos a volver. Vamos a volver a la iglesia. 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 Nosotros somos Bury Haven. Nos muertos, pero podemos decidir cómo. Muchos no tienen esa decisión. Sí, eso. Chancellor Roderick puede ayudar. Quiere decirlo antes de morir. Hay un camino. No lo sabías, si no lo sabías si te hicieras la piscina de la luna, como yo. No lo sabía. Las personas pueden escapar. Debería me enseñó. Andraste me enseñó, así que puedo decirte. ¿Qué quieres, Roderick? Es fue el camino que me caminé el camino. No me importe empezar. Estaba deslado. Ahora, con muchos en la calle de los muertos, seré el único que lo recuerda. No sé, Herald. Si esta simple memory nos puede salvar, podría ser más de un accidente. ¿Puedes ser más? ¿Qué es eso, Cullen? ¿Puedo funcionar? Quizá, si nos da el camino. ¿Pero qué es tu descanso? Quizá te lo sorprendes. ¿Crees un camino? Quizá, seguí el Chancellor Roderick a través de la Chantry. ¡Puedes! Herald, si tú es para esto, si la Inquisición es para esto, ¡puedes para ti! Ellos van a descargarse. ¡Puedes atención a los jóvenes hasta que nos sigan en la línea de árbol. Si tuvimos una oportunidad, si tú tuvieras una oportunidad, ¡puedes que esa cosa te escuchara! ¿Lo escuchas? Necesitamos ser notificados. Parece que es una especialidad de mi. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!